Ya está todo correctísimo, vaya Vamos a ponerle un poquito más de volumen Por ahora, en principio Que llegue la notificación Que quedan 5 minutitos, le tardo un poquito más de la cuenta en abrir directo Pero en principio debería haberse todo correcto Vamos a ver Tiene que escuchar también todo correcto, así que voy a comprobarlo yo con mi mismo Porque no hay nadie para que me diga, se escucha bien Se escucha bien Sí, se escucha todo correctísimo, vaya Vamos a ver Vamos a empezar a hacer encuestas, ¿vale? Porque Y ya he empezado aquí, voy a ponerlo unos 10 minutos Porque la gente va a tardar, ¿vale? A ver Se escucha de maravilla, vaya Se puede quitar esto Porque me estoy quedando rollado Con cuanto doble En fin A ver Se puede escribir bien mientras tengo aquí el móvil Que lío Es que tengo todo lleno de cable ahora En vez de tenerlo en condición No tengo todo lleno de cable Así que Hay que esperar a que todo esté correcto La música luego la bajaré No os preocupéis Porque ahora mismo estoy en plan así de chill Y nada Vamos a empezar a hacer encuestas, ¿vale? Pregunta ¿Qué partido queréis ver? Uy, la he puesto en mayúscula Todo, bueno, la ponga en mayúscula Ahí está Esto no va F Ahora sí Ok Vale, espéate Antes tengo que saber Cuatro partidos juegan A la ocho Vale, son tres partidos No sé por qué yo juego más tarde A la ocho y media Pero bueno Tres partidos, ¿no? Vale A ver Madre mía Qué difícil se me hace Escribir algo, ¿eh? Os lo juro O sea, no estoy acostumbrado todavía Hay unos partidazos Hoy hay unos partidazos, ¿eh? Os lo digo ya Porque Uy, no sé No me deja F Pues Vale Por aquí Ya está Y esto tampoco me deja Bueno, entonces Por aquí también Ya está Madre mía Vale Y veo por aquí también Que va a jugar El otro partidito Que va a ser Aquí no Aquí es Vale No quiero saber Porque la galleta Fue un asunto En buena Maldita sea Los anuncios Increíble, tío Vale Vale A ver Diez minutos Tal, 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 tal Tenéis que elegirlo Voy a poner cinco Porque estoy viendo que ya estamos a unos cuantos De hecho Estamos por aquí Bueno, estoy viendo aquí a Simol Hostia, soy el primero Pues sí, tío A Simol es el primero Así que como estamos cuatro Voy a poner cinco minutos Y lo que va llegando a la gente Yo creo que se pueden ver Bastante votitos ¿Vale? Así que voy a empezar a iniciar la encuesta Y tenéis una encuesta ahí justito ¿Vale? Para votar Entre ver el partido de Team Fake Versus Queso en Lata Haze Morty Versus Toxic Element O Will Fire Versus THB Assassin ¿Vale? Empezar a votar Porque va a empezar el partido ya Pero ya de ya ¿Veis? Está por aquí Primeros partidos Team Fake Versus Queso en Lata Haze Morty Versus Toxic Element Suavitra Thunder Suavitra Lucho Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que Empezar a votar Yo también voy a votar El equipo que quiero ver ¿Vale? Y A ver Le di a votar Ok Perfecto Y Vamos viendo El que votéis El que vamos a ver ¿Vale? No podemos ver todo Lamentablemente Porque se juegan todos a la vez Y es un maldito caos Yo lo comprobé la semana pasada Y Y es imposible Así que casi que mejor que vemos Un partido completo Y aunque los otros no se vean Eh Si que es verdad que bueno Pues sabemos los resultados Porque lo están diciendo por Eh Por el chat ¿Vale? Por el chat del Del clan Bueno El clan del Del club Y nada Sin más Veo por aquí también a ZM Mati Veo también Bueno voy a saludar por aquí también a Yoshi Bubli Que Me ha dejado Me ha dejado fino hoy Básicamente Está Brian por aquí ¿Qué pasa? ¿Vale? Nos enfrentamos hoy Pues nos enfrentamos hoy Sí señor Y Yo voy a hacer Mi partido En silencio ¿Vale? No voy a jugarlo O sea voy a jugarlo en directo Pero voy a estar silenciado Porque tengo que estar En llamada con mis compañeros Evidentemente Así que Bueno Estaré Con esto silenciado Tal que Así ¿Vale? Para que lo vea Y ya está ¿Vale? O sea lo quería comprobar Nada más Que sé que no se escucha nada ¿Vale? Y estaré silenciadísimo Jugando con mi equipo En llamada Y luego Una vez que termine mis partidos Vuelto a empezar A ver Los siguientes Que serán Más partidos Por aquí Bueno Después los pondré Son dos partidos más Serán The Clones vs. Quesita Dix Y Los Ingenieros vs. Tacos con Jalapeña Recordad que Bueno ya tenéis aquí la votación Y recordad también Que si hacéis Barra Host Me hostáis a mí Y este contenido se destaca Si se destaca el contenido Hay más gente que me ve Y si hay más gente que me ve Más gente ve el torneo Si hay gente más que ve el torneo Más gente se nos mete en las canteras Más representación tiene el torneo Y más representación tiene Brol con queso en general Así que si ponéis En el chat Barra Host En principio debería salirlo Si no Os podéis ir directamente A vuestro canal de Twitch Y meterlo directamente Y a bajar el volumen esto Que esto sí que se está escuchando A lo bajo Al alto Y se puede O sea podéis ponerme como Como host Y Y perfecto O sea Eso me vendría De lujo Veo que estamos aquí 10 espectadores Está también por aquí Freddy Está por aquí ZM Mati Y Zongramer También está por aquí Y bueno Pues muchísimas gracias a todos Y nada Cuando empiece O sea cuando termine la votación Que hay 10 votos justos Madre mía O sea sí que es verdad Que habéis votado Os gusta votar esto Y por ahora va ganando Haze Morty Versus 2 Así que le ven un partidazo Os confirmo que va a ser un partidazo Cualquiera de los tres Va a ser un partidazo Porque Will Fire También está muy fuerte Y Team Fate Que es el equipo de 6 chocolate Versus Queso y Lata Que son los segundos Que quedaron En la anterior edición Puede ser también Un partidazo ¿Vale? Así que Chavales Si no habéis votado Votad ya de ya Y Nada Entre Partido y partido Pondré a lo mejor Un anuncio O un par de anuncios Porque no me he traído agua Y soy subnormal Por no traerme agua Agüita fresquita Y si veis aquí El Elixir Lo he cambiado un poco He puesto Algunas cositas nuevas Y No sé por qué no se puede Ah bueno Espérate A ver Vale O sea He metido algunas cosas Y Bueno He metido por ejemplo Uno Que es maravilloso Que es Un millón De Elixir Y me quito la barba Chavales O sea Eso creo que puede ser importante Tenéis que ahorrar Un cojón y medio Pero oye La barba no me la toca Ni Dios A no ser que digáis Que se canjea Por un millón De Elixir Así que Chavales Me va a estar Si ya le llega la barba Pues buena suerte Freddy Espero que lo consiga Porque de verdad Llevo sin quitarme la barba Desde los 19 años Y tengo 26 Llevo 7 años Sin quitarme La barba Así que Chavales Podéis conseguirlo Yo creo que podéis conseguirlo Puede ser un reto bonito De que vosotros Me veáis Sin barba En un futuro Supongo que cuando llegáis Al millón Ya tendré cámara ¿Sabes? Espero que tenga barba O sea Espero que tenga barba Espero que tenga cámara Y eso Me parece que hay Un montón de votos Para Heismortis Versus Toxic Element Yo sé que no son Los de Toxic Element O sea Los de Toxic Sí Los de Toxic Element También sé los que son Y Heismortis también Se me quedan aquí Las cositas Y Chavales Partidazo Partidazo ¿Cuántos tú? Tengo Tengo 1.500 Algún día A ver Yo sé que por ejemplo Tenía Gengar Creo que tenía unos Creo que tenía 4.000 ¿Sabes? Y eso que ves todo Desde el principio Ha ganado Heismortis Versus Toxic Element Así que vamos a ver Ese partidazo Que está en 5 de 6 Es el equipo de Gengar Y tenemos que verlo Desde parte de Toxic Element Que es el equipo De Deidara ¿Vale? De Deidara De Deidara Leonardo Vale Leonardo también ¿Vale? Y nada Gana el torneo 5 mensajes eliminados ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis hecho ya? ¿Qué ha hecho Thumbraimer, tío? ¿Qué has puesto? ¿Qué has puesto ya? Bueno Chavales Quise meter ayer también Un emoji Un emoji O sea Un emoticón De mí Con mi cara Poniendo una F Pero resulta Que bueno Pues F No me lo han aceptado Así que F Lo puse en mayúsculas F F Y bueno Tenéis por aquí Ahora mismo No os recomiendo Esto de League of Brawlers Ni juego solo con habilidades Ni nada por el estilo Porque no he puesto nada De cara a los torneos ¿Vale? Porque evidentemente Es un torneo O sea No voy a poner nada De que sea Blaniabrizcaja Ni nada por el estilo Así que Evidentemente No voy a poner nada Hay que centrarse En el torneo De tal manera Sabemos Que aquí Sao Daniels El otro día Ayer creo Si no recuerdo mal Tanjeo puntos Para jugar Si no recuerdo mal A ver si lo veo por aquí ¿Vale? Elige 0 ¿Vale? Me lo puso por Guardian Taste Y estaba jugando justo Brawl Stars Así que Eso lo dejamos Para la próxima Y cuando aparezca Sao Daniels Jugando Guardian Taste Pues Me dirá El héroe Que me quiera poner Durante Creo que eran 10 minutos Si no recuerdo mal Tampoco Y nada También Nos dice una raid Así que muchísimas gracias Faith Leire Se suscribió con Prime Así que Grandísimo Y Cali me dijo Que me dijese A vos Y nada Ya sabéis que Si tenéis Twitch Prime Pues bueno Si O sea Twitch Prime Amazon Prime Si queréis Suscribiros a mi canal Pues mira Pues os sale gratis A mi me viene muy bien Porque Todo lo que va Todo lo que va a ganar Va a ser mejorando Para poner cámara Capturadora Micrófono Etcétera ¿Vale? Está por aquí Cali Grande Cali Y bueno En noviembre Dice por aquí Zongramer Pues grande Y los que Hombre Los que estáis por aquí Bueno Ya empezó el partido Antes Me voy a callar ya Me callo 10.000 Y creo que voy a subir el volumen Para que se escuche un poquito mejor Y vemos aquí Que se han puesto Jiyan Hengard Y Bubli Se han puesto Sprout Max Y Spike Por parte del equipo Salicy Element Spike Genio Y si no recuerdo mal Se han puesto No me acuerdo Así que si lo recuerdo mal Una Sandy Bueno un Sandy Buen combo los que llevan ambos equipos Me gusta más el combo que lleva El equipo de Hengard Pero es que es verdad que Deidara con ese Con ese genio La puede liar Bastísimo ¿Qué pasa? Que es que Fijaos Bubli Su línea se la come Entera Leonardo no puede hacer nada Prácticamente Y cambian de línea Jalea se va para la derecha Y Leonardo se va para la izquierda Ahora con cambio de línea Es posible que Jalea Puede liárselo un poquito más Con ese Spike Y esa bola curva increíble De Bubli Vamos viendo Que ya tienen 7 gemas A1 Y Deidara O consigue una buena ulti Y se lleva por delante A Hengard O esto es partida Para el equipo De Haze Mortis Pone otro morito Otro morito Fresco Y a falta de 2 gemas Tienen que retroceder Porque han perdido A ese Spike Deidara Que tiene Que no tiene Nada No tiene ni la ulti Ni nada Tiene 3 gemitas solamente Pero tiene que cargar Tiene que cargar ulti Para llevarse Ese Ese Sprout Por delante De esta manera Ancaba Que cambia de línea De nuevo Deidara Se ha ido por la izquierda Y Leonardo Se ha puesto En el medio Pero nada Nada Hengard Que es atraído Hengard Que puede pillar Y solo Gilliam Puede darle la vuelta Pero Gilliam Está 627 de vida Y me parece a mi Que esto puede ser Partida Y partido Bueno partido no Partida Para el equipo De Toxic Element Wow eh Se le han dado Con que eso Hengard se le ha arreglado Mucho Y Se lo ha llevado Primero Victoria Para el equipo De Toxic Element Que se pone 1-0 en el marcador Y bueno Dice por aquí Cali Delmo Muy buenas Cali si te has saludado Ya tío Te has saludado O sea No puedo estar leyendo el chat Y a la vez Viendo el partido Pero vale Ahora mira Por ejemplo Se me ha olvidado poner Otra encuesta Dentro de De todo esto Diréis ¿Tanta encuesta? Pues claro Porque las encuestas Son lo que vale ahora mismo Es lo que tiene A ver Si puedo ponerlo bien Eh ¿Quién Creí? No voy a ponerle sin tilde ¿Vale? Porque si no Me voy a rayar Que Ganará ¿Vale? Ya ponéis ¿Quién creéis Que ganará? Aunque ya sabemos Que van por delante Toxic Element Pero no voy a ponerlo aquí Bueno Voy a poner primero Toxic Element Toxic Element Element Heist Mortis Ok Lo pongo Vamos a votarlo en Cosa de dos minutos ¿Vale? Así Bueno Si en dos minutos Puede estar bien Iniciar la encuesta Y tenéis ahí Una encuesta Para votar Quien creéis que va a ganar ¿Vale? Por ahora está viendo Que va ganando 100% Heist Mortis Con cuatro votos Madre mía Está ahí Confiáis Confiáis en Heist Mortis Totalmente Que puede darle la vuelta Canela Canela Está por aquí Kratos Bueno Suerte Pues suerte a ti también Kratos Y bienvenido por aquí Al canal Y ya os digo Ahora creo que te vas a jugar Creo que estás dentro Del club No sé si jugamos Contra vosotros No tengo ni idea O sea yo tengo Un lío de gente Pero bueno Bubly Que se han puesto Otra vez Spike Hengar Se ha puesto Mr. P Y Guillain Se ha puesto Esa Sandy Curioso En cambio El equipo de Leonardo De Deidara Y de Jalea Han estado Con el mismo combo Que parece que le ha ido Bastante bien Con ese genio Con esa manita Potente Y bueno Decidme por aquí Si se escucha bien el juego Y si no se escucha bien el juego Es una F Y también decidme Si se escucha bien la música Si no Quito la música O subo el juego Lo que veáis ¿Vale? Bueno ahora El centro tiene Completamente dominado El equipo De Toxic Element Pero sí que es verdad Que Gengar No se la puede jugar Tiene 7 gemas Y hay que tener muchísimo cuidado Ahora con esa mano De genio Tienen que tener Especial cuidado Porque se la puede liar De nuevo Como se ponga alguien cerca suya Se escucha ¿Se escucha qué? ¿El juego o la música? ¿O las dos? ¿O mi voz? ¿Qué se escucha? Llevan 8 gemitas Se la puede jugar Deidara Que se va acercando Al final muere Y ahora Gengar Tiene la oportunidad De acercarse Puede acercarse Y llevarse esa gemita No se la deja Yiyan A Gengar Y ojo Que se la lleva Se la lleva 10 gemitas Gengar Y esto me parece Que se la puede llevar El equipo De Heys Mortis He visto por aquí Que hay 7 votos Quedan unos cuantos votos Para el equipo Y si queréis votar Quedan unos 10 segundos Más o menos Se la lleva el equipo De Heys Mortis 1-1 en el marcador Vaya partidazo Señores Vaya partidazo Tenéis la encuesta Quedan 10 segundos 10 segundos Para votar O Tosikilemen O Heys Mortis Aunque está Arrasando Heys Mortis En este marcador Madre mía Heys Mortis Se la lleva Con 7 votos Y Tosikilemen Con 1 No le veo Muy equitativo Los votos Y me parece Que va a ir muy bien Con esto La verdad Ahora Borrar mensaje Grande Júpiter Intrevendo Y me parece Mira ¿Sabes qué? Que sí El post-up temporalmente Esto igual Perfecto Y nada Está por aquí Nailux Está también El juego de tu voz La música No Vale Pues si la música No se juega ¿Sabéis lo que voy a hacer? Pues voy a quitar la música Chavales Si no se escucha la música La quito Y sin más Podría escucharla yo Y estar entretenido Porque yo no escucho Mira de hecho ¿Sabes qué? Lo voy a dejar Porque yo escucho la música Y no escucho el juego Así que bueno Por lo menos me entretengo ¿Ha hecho Darth Freddy? No Hostia Pues sí Perdón Perdón Freddy Tío Perdón 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 Que Ostras Pues me he equivocado Le iba a dar a Júpiter Y no Ha sido F F F Perdón Os prometo que iba a echar Al tipo de Al otro Y le he dado sin querer A Júpiter No me he dado ni cuenta Lo siento mucho O sea Le he dado sin querer A Freddy Madre mía Como estoy Bueno Tercera partidita Ostras Que F Madre mía Que F No se le puede devolver Que F Tío A ver Freddy 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 No No puedo Que F No No puedo devolverlo Aquí al chat Que mal Bueno pues lo siento Freddy De verdad Si me estás escuchando Y si me estás escuchando Pues lo siento De verdad Que me he equivocado Y te lo compensaré Te lo compensaré Te lo prometo Jugaremos Jugaremos partidita Madre mía Que liada Bueno veo por aquí Se han puesto Mismo combo Parece que le ha funcionado bien Ese combo Al equipo De Geis Mortis Y Bubli Que está a nada de vida Que está esquivando muy bien Esas bolas curvas Jalea igual Y estaban nada A una espina de vida Y al final Bubli Se la lleva de calle Van ganando el equipo De Geis Mortis El centro Está por aquí Nicolás 123 Castellón Que se acaba Se acaba de seguirme Así que muchísimas gracias Nicolás de verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Y estamos viendo aquí Labrador con queso Al estar Que estamos aquí Catarse espectadores Soy unos grandes todos Y estamos viendo Jugar Toxic Element El equipo azul Contra Geis Mortis Que es el equipo rojo Hemos visto aquí La votación Y la votación decía Que Geis Mortis Iba a ganar Por un 88% O sea Han sido 8 votos 7 votos para Geis Mortis Y vaya 9 gemitas Que tiene el equipo De Geis Mortis Que ese Mister Pero está liando bastante Y si Deidara Consigue cargar la ulti Cuidarín, cuidarín Que antes se le han liado ¿Cómo entro? Pues muy sencillo Para entrar en este torneo Tienes que estar dentro De las canteras de Brawl Con queso Buscarte un equipo Y empezar a jugar En la siguiente En la tercera edición Que será En el siguiente pase de batalla ¿Vale? Tienes que tener mínimo 15.000 copas Para estar dentro de las canteras Así que bueno Pues suerte Si tienes ya las 15.000 copas Pues mucha suerte Y si no la tienes Pues a pulsear Campeón Que se puede Dos segunditos Para que se lleve Haze Mortis Y primer set Para Haze Mortis Que se le lleva Por 0-1 Porque evidentemente Los que están De locales Son el equipo De Toxic Element Voy a ir Rápidamente A poner Un señor anuncio Porque me estoy agarrando Y me traigo agua ¿Vale? Así que Vuelvo En un minutito No sé si sale El anuncio Ahora cuando le doy O después cuando termina De reproducirse Pero bueno Ya darle ya Y a ver ¡Vamos! ¡Vamos! algún día me diréis el anuncio el anuncio sale cuando justo la edad o me diréis oye pues el anuncio sale después de cuando la edad termina la cuenta regresiva porque yo no sé todavía y como no tengo segunda cuenta pues no sé no lo sé pero bueno no entendí mejor ni entro ni tengo 15.000 copas F F compañero no sé si a lo mejor ni me está escuchando pero bueno ahora lo veré y nada veamos por aquí que está pillando el segundo mapa no le enseño los mapas lamentablemente no tengo la captura pero vaya el mapa ya habéis visto como es y el siguiente lo vais a ver también en breve y os lo enseño rápidamente que es este mapa vale el mapa es me voy a poner aquí así mira este es el tercer mapa vale veo por aquí que soy nice one me ha seguido también jc21995 también me ha seguido que perro jc tío mi amigo y me sigue ahora después de cuidarle a la perra dos veces que feo que feo jengar es así mi cofa vale os voy a enseñar el segundo mapa el mapa de balón que es este no este no es es este tampoco este este vale este es center stage que en español sé como se dice pero este es el segundo mapa así que ahora vamos a ver en el segundo mapa que hay por cierto no he dicho los baneos vale y eso es mal eso es mal así que tengo que decir los baneos señora baneo señora baneo aquí eh ajá vale han dicho van tara y van cal vale así que por eso mismo bueno se me ha olvidado decirlo y nada empieza el segundo set y en fin ya está aquí el segundo set que se ponen rico se ponen genio y se ponen spike por parte del equipo de de heysmortis se ponen cal tara y spike no he dicho mierda se me ha olvidado decir los los baneos del segundo set he dicho los del primero porque creía que era bane global general no se me ha olvidado F por mi estoy cuajaísimo últimamente y es lo que tiene cuando no lo está acostumbrado a hacer los directos pues dos días seguidos así que bueno directos del torneo dos días seguidos pero bueno ahora lo veremos vale todos si queremos que acaban de pillar toda la delantera con ese con esa triple que se acaban de hacer y ese rico le está reventando jalea que es buenísimo con ese rico que se hace casi prácticamente la triple de idara que coge el balón y de idara que mete 1-0 en el marcador y bueno van poco y tic grande muchas gracias por haberlo leído porque entonces teníamos que volver a ver el chat y no era plan muchísimas gracias claro de verdad era un grande y bueno veamos por aquí que tiene que adelantarse hengar con ese con ese cal que puede lanzarse perfectamente en cualquier momento pero no saben cómo entrar y ojo que entra ojo que entra ojo que se la lleva de idara que le echa por detrás con ese gaje se lleva por delante con esa mano a hengar y se pierde el balón vaya defensa que acaban de hacerse y ahora solo tienen que aguantar el balón con que aguanten el balón es suficiente para ganar y ponerse en el marcador 1-0 pero ya hemos visto antes que bueno se han puesto 1-0 y al final le han dado la vuelta el equipo de Haze Mortis así que ojito cuidado de idara que tiene la ulti que puede acercar a ese cal pero creo que se la va a guardar para cuando hengar se lance que es ese cal y se quedan 1-1 mano contra mano y nada retroceden ambos porque no no se veían claro Bubly que tiene la ulti Bubly que como muera ahora pueden perder bastante bastante progreso y ahora pues bueno están aguantando todavía el balón 20 segundos y la tienen complicadita la tienen complicadita el equipo de Haze Mortis y todo el mundo que tal estás pues muy buenas Castro bienvenido y nada estoy aquí bien estoy bien lo que pasa es que bueno estamos viendo el equipo de Haze Mortis que está ganando el primer set el de gemas pero el segundo no tiene muy claro lo que ha hecho y ha tirado ulti al final la ha defendido jalea no ha podido meter y esta primera partida se la lleva el equipo de Toxic Element después ya os he dicho voy a jugar yo en directo pero ya está silenciado le daré a silenciar jugaré con mi equipo en llamada y que sea lo que Dios quiera lo veréis en directo pero no me escucharéis ni escucharéis nada lo siento mucho pero es que no puedo porque si me pongo en directo a jugar mientras estoy en llamada no escucho o la llamada o no me escuchéis vosotros así que para eso directamente pues lo quito el sonido y me pongo a jugar en directo y ya si me veis que ganamos pues bien lo celebramos que pierdo pues bueno pues ha quedado bonito no la verdad y después ya el tercer partido o sea los dos últimos partidos que son en los equipos de 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 pues pues pondré aquí una encuesta para saber lo que queréis ver y lo que no así que sin más vamos por aquí que no sé cómo van los otros veo por aquí que están baneando un poco el equipo de de willfire teamfake 1 queso en lata 0 en set wow está ganando teamfake a queso en lata que queso en lata fueron los que quedaron segundos en la anterior edición cuidadín cuidadín willfire 1 0 THB o sea sin usar un gadget de max madeado madre mía madre mía cómo está el patio que tenéis cuidado con esos gadgets que son nuevos el nuevo gadget de max y el nuevo gadget de bull están baneados al igual que amber vale hasta dentro de dos semanas no se pueden utilizar y creo que dos semanas no va a dar tiempo para utilizar todo todo en el torneo porque terminará antes digo yo espero no no creo o sea no sé si mañana no mañana no hay creo que se juega la semana que viene no entonces olvidadlo olvidadlo va a haber bastante torneo por encima y nada veo por aquí que me ha hablado Freddy voy a decir que perdón de verdad perdón por que le he baneado sin querer banearte ay está por aquí Freddy Freddy de verdad lo siento lo siento mucho lo siento mucho ha sido sin querer quería banear a la otra persona y se me ha liado he puesto todo el mensaje justo y le he dado y bueno pues F lo siento de verdad Freddy lo siento y de hecho te he baneado y tú eras eras mob tío eras mob me parece a mi verdad creo que eras mob no estoy seguro pero bueno no me he liado me he liado devuelve mi mob pero es que no me deja no me deja ahora a ver espera te voy a dar aquí no no me deja no me deja bueno no pasa nada yo te lo daré cuando pueda te lo daré pero no sé por qué no me deja dártelo vamos viendo aquí que se han puesto ese genio por parte de Jan se han quitado esa tara y han visto que le puede ir mejor en cambio el equipo de de Tossi que también se han puesto el mismo combo y la puede liar la están liando ese rico es que está siendo muy duro ese rico es muy potente publica ataque en automático que al final se le ha llevado de por suerte vaya de idara que tiene la mano la mano que puede que no sea útil o la mano de Jan así que es útil para llevarse a de idara muchos básicos por ahí muy buen zonio por parte de Bubli y me parece que esto puede ser gol si pueden cargarse a Jalea Jalea que cae Yiyan que no tiene la ulti se podría haber acercado a llevarse a de idara y ahora sale de la presión el equipo de Tossi JLM wow sale de la presión y encima salen los tres y tienen que retroceder el balón el equipo de el equipo de Haze Mortis que acaba pillando ese cal de Hengar madre mía están intratables pero si que es verdad que están un set por debajo el equipo de Tossi Klem el equipo azul vale el equipo de Diara vale para que lo sepáis me han echado 600 segundos para el mote de Lul como están en serio también te han echado 600 segundos a ti son madre mía bueno de idara que está 68 de vida que puede acercar a alguien pero se ha utilizado la ulti al final la ha fallado mal por su parte porque se podría haber prácticamente recuperado y luego utilizar la mano y a lo mejor haberla acertado igual está ese ese genio de Jiyang que no para de molestar a Halea pero wow 6 segundos para que esté el tiempo de descuento y ahora si que lo tiene más complicado Enrico porque puede hacer menos rebotes solo puede hacer rebotes de pared a pared y tiene mucha más ventaja el equipo de Haze Mortis porque tiene mucho más rango además con ese con ese K la puede liar bastante con ese lance puede liarla bastante más se lleva a Halea por delante con esa mano de Jiyang que le da la ventaja 2 a 2 Hengar que se la puede pasar con ulti a su compañero Jiyang Jiyang que no tiene ulti y ahora si la tiene así que cuidadín cuidadín Jiyang que esquiva todo Hengar que se libra y no al final acaba muriendo por esa ulti de Leonardo y del Bukake que le han hecho de Idara y Rico y ahora metiendo presión el equipo de Toxic Element 20 segundos quedan esto puede ser incluso empate si no suben el balón puede ser empate y me parece que se van a empate empate significa que tienen que volver a utilizar todos los mismos combos los mismos gadgets y todo así que cuidadín nos vamos a segundo partido bueno tercer partido como no se puede meter el gol pues la tiran directamente a la portería y empate vamos a ver directamente si se van a meter rápidamente porque no creo que tarde mucho en darle otra vez ready y sin más a ver vale de nuestro control si F pero ese genio está rompiendo muchos muros de su lado efectivamente ¿cuándo volveremos a pulsear? pues he intentado pulsear hoy y no han hecho un bucaque tenemos las defensas bajas no han hecho un bucaque a Lesby a Juans y a mí pero bueno ya pulsearemos de nuevo y haremos ahí algunas misiones y si queréis luego si después termina esto relativamente temprano tengo para hacer esto ¿vale? tengo para hacer lo del boss fight así que si alguien se quiere meter luego conmigo pues bueno pues lo hacemos y sin más vale vamos a ver si podemos darle esto a Freddy 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 ahora si te lo puedo dar ahora si te lo puedo dar Freddy ahí tienes tú señor moderador y perdona de verdad perdona muchísimo de que lo haya liado por esto de que darte de darte bang sin querer vaya o sea Freddy nunca lo ha liado en el canal y nunca lo ha liado así que se merece todo lo mejor y y nada me meto de una dice Zondaymer por aquí así que es genial y a ver a esperar creo que van a esperar aquí a ver 1-0 para Assassin partida para Team Fake 1-0 uh match point ojo cuidado ojo cuidado que Queso en Lata se va al carrer Queso en Lata es la segunda de la edición pasada ni Daime y Morán son conocidos aquí en el tanto en el canal como en 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 el en el plan con Queso en Estar o sea que cuidadín cuidadín que podemos ver posibles nuevos campeones eh de hecho ni Daime y todo todo su equipo que es el Lata era de los favoritos sin duda para que ganasen el el A-Star vaya ahora mismo yo diría personalmente que está entre Tossie Kilemin y y Haze Morty son dos cabezas dos grupos S para que hagáis una idea y bueno Haze Morty es nuevo si Haze Morty es nuevo pero sabes creo que Hengar jugó la anterior puede ser no estoy seguro puede ser que jugase la anterior voy a ver quien me ha mandado la invitación que es Kratos y que voy a aceptar a Kratos porque es capitán del equipo de no me acuerdo cuál perdón a Kratos perdón pero es que soy mucho equipo y no me quedo con todo yo por aquí hola rotita soy tu amorcito pues muy buena José bienvenido aquí tenía un amigo mío Majin RCC un grande la verdad un grande y bueno estamos aquí retransmitiendo la brol con queso la Star así que ahora de hecho vamos a jugar Juanse y yo así que si te quieres ver si te quieres meter aquí a vernos pues ya sabes ya tú sabes uy 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 que la lío que la lío que la lío la lío la lío casi la lío con esto del del se me ha quedado se me ha quedado raro esto y no sé por qué ahora no veo quiénes son los cuántos espectadores estamos a ver 22 22 efectivamente estamos 22 soy unos grandes estamos 22 22 sabes o sea de media tengo 9 y ahora somos 22 si grandes grandes está por aquí también Gunther Hengar en banco Gunther no lo digo muy alto pero van 0-1 ganando Hex Mortis y en el segundo set están perdiendo 0-1 o sea 1-0 en este caso así que vamos a ver esta partida si gana el equipo de Toxic Element se pone por delante y se quedaría 1-1 y se irían a caza Delmo sería chévere que los mapas de los siguientes adaptados sean solamente creados por la familia Brawl con queso pues muy buena idea Nailu y si sale alguna encuesta de estas de Google para ver como os gusta el torneo la anterior salió para dar como un feedback vaya si sale me gustaría que lo votase y en plan pues poner oye mira creo que se viene buena idea votar mapas dentro de la comunidad de Brawl con queso de la participante o de la gente que vaya a jugar o de la gente que lo ve incluso y podría estar muy muy potente se viene easy win de Mortis 6 bueno de Hail Mortis más bien por ahora van ganando 0-1 en set global y en este segundo set van perdiendo 1-0 así que bueno ahora mismo van 3 contra 3 que ahora acaba de salir Jalea y ese rico es que le está molestando muchísimo ese rico se lo tienen que quitar rápidamente Bubli que tiene que lanzar la ulti Bubli que le da la ulti a Deidara no se lo lleva por delante y acaba de salir Gengar muerto se acercan oh pero esto creo que va a ser gol Deidara que se la pasa a Leonardo Leonardo que tiene el balón y me parece a mi que no meten porque Gengar sale justo a tiempo pero es que Jalea tiene ahí los picks o sea tiene el pixel medido para que reboten perfectamente la bola fijaos que a Bubli la ha dejado con 25 de vida se lo llevan por delante de Deidara y ahora están súper enterrados el equipo de Kais Mortis ahora tienen que subir el balón aunque Deidara está retrocediendo porque no puede hacer nada Gengar se lanza a ese rico y ahora tienen un poquito más la ventaja si quedan en pato otra vez me voy a moquear la verdad es que va a ser un poco complicado Bubli que se la pasa a Gengar no se la pasa porque saben que estaban saliendo los otros personajes los otros dos de Toxic Element Deidara que tiene la ulti que se puede acercar a alguien pero me parece que no se va a acercar a nadie porque puede acabar pillando Gengar que tiene la ulti marcada para meter un poquito de presión y miedo Gengar que se lanza pero la pierde la ulti y encima de todo muere no se puede matar a ninguno de ellos Jalea que tiene la ulti Sahara que tiene el balón perdón y ahora mismo metiendo presión en el equipo de Toxic Element nos vamos otra vez al tiempo de descuento una ulti que se cargue y una ulti bien tirada a la portería puede ser gol Leonardo que tiene la ulti Deidara que tiene la ulti Leonardo que está acercando un poquito al balón está acercando en terreno Deidara que lanza la ulti falla y Leonardo que falla también con esas espinas no le da a nadie y se queda poquísimo de vida de hecho Leonardo puede caer con una espinita de nada que ahí cae con esa espinita de nada curiosamente como lo he dicho yo Bubli que tiene la ulti Bubli que no la lanza la lanza al final en extremis Gengar que se la pasa a Giyan Giyan que tiene la ulti Giyan que tira y queda para la para Leonardo Gengar que tiene la ulti Gengar que tira Gengar que marca y esto es partida para el equipo de Heismortis lo han hecho muy bien y ahora van 1-1 en este segundo set ahora vamos a ver el tercer el tercer partido de este segundo set y madre mía madre mía está caliente la cosa había elegido bastante bien el partido y ahora ya sabéis que bueno voy a jugar yo en directo pero voy a estar silenciado porque tengo que estar hablando con mis señores compañeros de hecho debería estar ya ostras a ver si si no me dicen nada no creo que se va a retrasar un poquito voy a decirles por aquí que me avisen avisadme cuando empiece que estoy retransmitiendo Heist versus Toxic el partido me ha votado claro yo juego a las 8 y media ya son las 8 y 32 así que bueno ya mismo en Hengal no se calla una y en Hengal le mete ahí las pollitas porque le gusta le gusta el salseo ese es el arte el arte andaluz de que uno no se calla una y le gusta picar al adversario eh yo digo porque claro si terminan todos los equipos y le meto que a mi perfecto me dice Aitax que me avisa así que muchísimas gracias Aitax la verdad a veces un montonazo que estoy aquí a pie de cañón vaya pedazo de staff que tenemos así que un aplauso a ellos porque sin ellos no se habría puesto este torneo ni la edición pasada ni la de ahora y cada vez creo que mejoran todo o sea mejoran todo disculpen quien está de ti y cebolla dicen por aquí vamos a ver directamente la tercera partida que se meten ya están en partida tercer tercera partida de Zongramer tío pero que te pasa Zongramer tío que le estás haciendo al Naipo que le has hecho ya le has cabreado vemos por aquí que se han puesto el mismo combo salvo el equipo de Tossy Keremian que se ha puesto Tara y se han quitado a Rico se han quitado a Rico por Tara curioso ese Rico que le ha ido bastante bien hasta ahora y solo han cambiado supongo que para para sorprender al rival he puesto aplausos pues que raro que raro la verdad de hecho ya os digo lo máximo que podéis poner yo he intentado poner uno de los emojis y no me ha salido el emoji mío con una F pero me dijeron que me lo rechazan por poner la F así que bueno pues ya veréis como lo pongo lo enviaré de nuevo y sin más a ver a ver si me lo aceptan porque un emoji mío con una F es mola la verdad estoy orgulloso de ese meme que lo tengo de hecho en el sticker de Whatsapp así que la gente lo utiliza contra mí maravilloso en fin vamos a ver por aquí que Tossy Keremian lleva el balón para arriba se lo pasa de ir a Leonardo se quedan 2 a 2 porque acaba de ser uno 3 a 2 porque se quedan aquí saliendo del equipo de Heismorti se llevan uno por delante se van a Yiyan Yiyan que acaba de pillar y de Hidara como carga esa ulti se lanza a 2 creo que la partida está prácticamente a favor de Hidara que de cada uno zoneando bastante y está un poquito están un poquito mareados la verdad el equipo de Heismorti está un poquito mareado porque no saben cómo posicionarse para ganarle de Hidara que ya tiene la ulti y cómo empieza a subir y cómo empiece a zonear se puede llevar de calle 2 mínimos Gat ya utilizado por de Hidara para ver dónde está ese Hengar ese Hengar que está oculto de Hidara que lanza la ulti de Hidara que se lleva por delante a Hengar pero no acaba pillando Bumli que no se lo lleva por delante Giyang que tiene la ulti se lo lleva por delante finalmente Leonardo 1-0 en el marcador la falta de 15 segundos y como no hagan la épica no se la llevan Leonardo que lanza la ulti Hengar que la falla o sea Verón Hengar que la falla Giyang que la falla y esto es partida para el segundo partida para el equipo de Toxic Element segundo set a favor así que 1-1 nos vamos a caza chavales a caza cambio a lindia Hal versus Tara totalmente totalmente está por aquí Galaxy hola delmo me dice hola bienvenido Galaxy muchas gracias por estar por aquí también muchas gracias a Majin RCC por haberme seguido hace 8 minutos porque me salen a veces en la pantalla a veces no pero cuando lo veo lo leo sin más veo por aquí que están jugando Assassin que están también en el último set y no sé cómo han quedado los demás así que vamos a verlo rápido si el chocolate se ha ido así que supongo que habrá ganado si el chocolate a ojo cuidado Team Fake ha ganado a queso y lata queso y lata favoritos de este torneo así que F por ello GG por ello también por Team Fake y bueno Team Fake se enfrentará o a Heismortis o a Toxic Elements vamos a ver cómo se mueve la cosa tampoco estamos viendo Will Fire y THB cómo pueden estar quedando así que a ver Team Gamers vs Oli Brawl Pro que soy yo así que vamos a jugar en directo no sé si me han hablado mis compañeros seguramente sí y los tendré que llamar de hecho los tendré que llamar ahora así que pues bueno sin más los tendré que llamar voy a empezar a poner los casquitos porque en breve tendremos que empezar en breve empezamos Team Gamers vs Oli Brawl Pro que somos nosotros Legend Esporal vs One Point lamentablemente no me lo puedo ver porque me vais a ver a mí y Tinceolla vs Omega Team son buenos partidos los tres pero bueno vais a ver el mío y es lo que tiene es lo que tiene yo lo siento mucho pero no somos tantos como para retransmitir y no puedo ser semi-dios para retransmitir todo a la vez nos perdemos a Heismorti llego tarde no, estamos viendo a Heismorti Heismorti está jugando ahora y estamos viendo cuando es la tercera partida de caza que se decidirá en este set en este último set se decide todo ¿vale? así que bueno a esperar a que Deidara empiece que es el set local que es el equipo de de Toxic Element y van 1-1 van 1-1 en set pues se nos vamos a caza soy capa de 1-point no empieza esa que se diga inicio en chico uff que efe no sé es que llego tarde dice por aquí Sovanias llegas 40 minutos tarde pero no te preocupes pero han dicho que jugáis ya no en breve supongo que como estoy retransmitiendo me están dejando tiempo para retransmitir el partido de Hex Morty versus Toxic Element bueno más bien Toxic Element versus Hex Morty y luego una vez que termine ya empezamos nosotros lo siento por el equipo de Ten Gamers ¿vale? porque lo estamos haciendo esperar y no es plan hacerle esperar pero bueno son cosas mayores lo que tiene y nada si no retransmitiese pues estaría jugando y ya sin más a ver vamos a ver ah mira aquí están los Bans ¿vale? el Bans de Toxic es Mr. P no, no sí el Bans de Toxic es Mr. P y el Bans de D, 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 D D, D vale Piper el Bans de Hex Morty es Piper ¿vale? y el Bans de Toxic Element Mr. P así que bueno vamos a ver cómo se desenvuelven estas partidas que ya ha empezado ya ha empezado la tercera partida y muchísimas gracias a todo Daniel por suscribirse con ese plan eres un grande tío eres un grande de verdad muchísimas gracias y bienvenido al club la verdad que se agradece un montonazo y y bueno pues ya estás por aquí y hazlo todo ¿eh? qué grande qué grande vemos por aquí que se ha puesto Leonardo una Jackie se pone por aquí Jalea un genio y Deidara un tick un tick clásico en este mapa y por parte del equipo de Haze Morten se han puesto Brock Tick y Penny un combo bastante potente y Gengar que se puede llevar esos muritos y podría liarla bastante de hecho yo le quitaría y empezaría a quitar muro a Deidara Deidara que al final cambió sitios con Jalea si no he visto mal y bueno que siempre está ahí apoyando como ha dicho por aquí en la bro que mínimo coño que se empecé ahí apoyando pues efectivamente tío cada vez que puedo te hago un hosteo e incluso si te pones hoy luego más tarde te podría hacer una raid somos bastante gente para que te pueda dar una raid y contra o sea Sao Daniel juega muy 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 bien Call of Duty así que bueno si os gusta el Call of Duty os gusta ver que se hace cuatro bajas así por la cara pues he puesto tío he puesto tío para verlo así que ya sabéis si luego se pone lo que sea a verlo y si no se pone pues otro día ya sabéis a quién verle ¿vale? vemos por aquí que van 3-2 15 segunditos que va ganando el equipo de Toxic Element ojo cuidado que cualquier mínima cosa que se lleve uno de los equipos se la puede llevar de calle Yiyan que lanza esa esa minita se lanza ese gadget Leonardo primero a tiempo 3-4 gana James Mortis este primer partido del tercer set 0-1 y punto de partido y partido general para el equipo de de James Mortis está por aquí Wunter es decir por aquí High Wunter buena suerte Delmo me dice por aquí gracias la verdad Legends Sports vs One Point bueno tenemos por aquí también que mi pan su 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 uno me acaba de seguir así que muchísimas gracias también me gustan los nombres así raros y extravagantes porque si que es verdad que cuando lo digo me hacen gracias o sea por eso me río cuando lo digo y veo que por aquí Assassin 1 Will 0 así que se ponen se ponen por delante vamos a ver si por aquí Team Gamers Adrián voy a decirle a Adrián a ver uff a ver si no se me buquea esto a ver Adrián dame unos minutos please a ver please soy capi de only brawl pero ya que ponemos pues lo ponemos todos vale vale ok me voy a quitar de todas maneras el no molestar porque ellos creo que me tienen que invitar si no recuerdo mal efectivamente me tienen que invitar ellos Team Gamers es local y nosotros somos visitantes así que nosotros tenemos en rojo en teoría cuando me ve la gente pero vale gracias Adrián de verdad gracias por darme estos minutitos extra porque es que no vamos a dejar el partido a mitad evidentemente así que de verdad que que bueno habéis votado este equipo luego es que teneremos una una encuesta para que votéis entre los dos siguientes equipos que se van a enfrentar y los que queréis ver salte de la mitosa así no te puede invitar es cierto a ver a ver si está por aquí buena suerte es decir gracias por aquí gracias y veis directamente a ver la partida que creo que ya ha empezado efectivamente ya ha empezado la partida así que puede ser punto de partido para el equipo de Hayes Mortis y va ganando 1-0 el equipo de Toxic Element se han puesto el mismo combo si no recuerdo mal y y ese genio ese genio en verdad la puede liar bastante esa Jackie está bastante zoneada y yo me lo hubiese cambiado más bien porque no está haciendo mucha cosa no se puede acercar porque los tres son de zoneo y de largo alcance al no ser que Leonardo la haga bien y se eche un gadget y se quede sin básico el otro equipo el equipo de Hayes Mortis vale pero si no cuidado cuidado ya tiene el ulti Hengar Hengar que hace esa ulti para romper un poquito de muro y para echar detrás a Deidara 1-2 en el marcador para el equipo de Hayes Mortis y esto si retroceden en esos 30 segunditos que quedan pueden hacérsela se la pueden hacer y si hay que tener mucho cuidado con la mano de Halea la mano de ese genio que cualquiera que coja le da la vuelta al marcador Leonardo que se está quedando por la derecha Leonardo que se quita ese mortero Halea que tiene la ulti Halea que esquiva todo está empezando a meter presión en el equipo de Tos y Kellen Halea que no utiliza la mano todavía Halea que acaba cayendo 1-4 salta Hengar salta en todos 6-4 se la lleva el equipo se la lleva Hengar que falla Hengar que si le llega a Dariso se la lleva de calle y nos vamos a la ultimisima partida 6-4 increíble increíble vaya presión que ha metido el equipo de Toxic Element ojo cuidado ojo cuidado que se la juegan todo en una sola partida de 2 minutos wow increíble ojo cuidado vaya nivel que tenemos aquí en octavos de final ya sabéis que si queréis participar en este torneo tenéis que estar dentro de las canteras de Brawl con queso en cualquiera de los clanes o los clubes como queréis llamarlo gremios como queréis de verdad tenéis que tener mínimo 15.000 copas para entrar por ejemplo en la última cantera que es Pollo Brawl con Pollo tenéis que tener un equipo y tenéis que tener disponibilidad evidentemente si queréis jugar los playoff tenéis que jugar primero en la jornada y luego de esas jornadas los mejores pasan a playoff mi equipo uno de ellos que ha pasado al igual que Heismorphic que el que estamos viendo y Toxic Element así que bueno esto yo lleva creo si no recuerdo mal lleva un mes y medio o por ahí y bueno hoy subes copas hoy creo que no voy a subir copas hoy creo que voy a viciar a otros juegos la verdad no sé si después a lo mejor hago un directo o después de este directo de este bueno a lo mejor cierro este directo y abro otro jugando a lo mejor Warrientales o quién sabe a lo mejor subo copas es que no sé la verdad no lo tengo muy bien pensado pero bueno a lo mejor me canso y le digo bueno pues me pongo en una peli sin más vaya pero bueno estoy por aquí que también estoy viendo a Héctor a Dumbo si no recuerdo mal que se llama en el en el juego yo creo que de hecho estuvo close ese mapa totalmente o sea la han encerrado y cuando la han encerrado han caído sí que es verdad que Hengar ha hecho un buen salto con ese gadget pero no ha sido suficiente doríme en el chat totalmente salte en esto si no te puedo invitar es verdad cierto 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 de hecho tengo que ya me he salido estoy un poquito cuajadillo no sé si por qué me estoy invitando palito palito no puedo estar lo siento web player no puedo no puedo no me invitéis porque Team Games van rosa empecemos con los fans mierda pues tengo que llamar a mi compañero espérate que van será vale 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 rápido 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 está por aquí que no lo veo sí entrad cual van ya está si lo digo rápido menos más que no que los tengo guardados porque si no se le vira el número de teléfono y me 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 funan un un a ver si me dicen por aquí algo madre mía madre mía vale están jugando ya están jugando ya así que vamos a verlo rápidamente es la última la última madre mía madre mía madre mía está por aquí Alex is4i así que muchas gracias por seguirme y bienvenido y wow se han cambiado el combo no no se han cambiado el combo siguen con el mismo combo un minuto para que termine a partir de va ganando 1-0 el equipo de toxic element cualquier baja que se lleve el equipo de his mortis se la lleva de calle así que ojo cuidado vamos a ver si me han hablado me han hablado a ver hengar que salta hengar que se ha esquivado todo a 94 de vida que se ha quedado y interesante 0-1 sigue igual Leonardo que se está recuperando con ese gadget de jalea con ese gadget de genio hengar que danza la ulti hengar que se lleva casi se lleva a deita ahora no se como ha podido darle ese no ha podido darle ese cohete de brock hengar que salta con ese gadget hengar que se puede llevar a Leonardo no se lleva a Leonardo quedan 13 segundos tiene que meter presión y cuidadín cuidadín que se la puede llevar todo si quieren y esto podría ser un pedazo de F para Hayes Mortis que hay votado aquí todo cuidado 3-0 y partida para el equipo de Toxic Element lo siento por el equipo de Hayes Mortis hay votado todo a Hayes Mortis prácticamente y el único que ha votado a Toxic leen parece quien ha sido pero bueno ha acertado así que bueno lo siento mucho me voy a silenciar ya me callo un mes que voy a mi partido lo voy a ver ahora así que deseadme suerte lo voy a ver aquí en silencio y tal cual lo voy a ver y lo voy a ver y lo voy a ver Gracias. 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 Si no hablo. No hablo somos 27. O sea. Me estoy diciendo que mi voz no os gusta. O como. Como. Ostras. 30. Veo ahora 30. Vale. 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 Van ganando 0-1 aquí Así que supongo que se han llevado El set de De balón Creo 1-0 para tacos No, 1-0 para tacos Entonces van 1-1 1-1 tienen que ir Así que van directamente A la tercera partida de caza No sé cómo van aquí En el cómputo general Pero ni idea Hemos visto que por aquí Que se te diga que no por W Así que bueno, pues nada F por el equipo de Rex De The Clone Van Rico, Van Cal 1-1, siguiente chico Así que tenemos que ver a Freddy, ¿vale? Freddy que está por aquí Supongo que estará o en el directo o no Y bueno, os tengo que decir que muchísimas gracias A Señor Chocolate A Señor Chocolate por seguirme A BRT Brawl Por seguirme también A Luciero, que haré un grande Luciero, tío Te queremos Juanse, muchas gracias también Y a Matthew666 También muchas gracias por seguirme Seis todos unos malditos grandes Y nada Pues bueno, he perdido, he perdido ¿Qué se le pasa? A veces gana, a veces pierde Nunca he pasado de cuerdos de final Y ahora me quedo en los octavos ¿Qué se le va a hacer? Cosas de la vida Me voy a poner aquí una señora X De que he perdido Lamentablemente Y vamos a poner aquí Que Team Gamers pasa Y no sé dónde está Ah, se me ha quedado esto aquí Madre mía A ver si Freddy empiecen Cuando empiecen Pues Veremos la partida Y no sé cómo va en el computador general Pero vaya A ver Habéis puesto muchos comentarios Así que no he podido hablar de estados Pero bueno A ver, no ha costado ese elemento Es un partido Yo me gané mi partido No he visto mi última partida de balón No vi ninguna partida de balón tuya Lo siento La gente votó que quería ver esto Si que le ven contra Heismorti Así que bueno Lamentablemente Pues eso No puedo ver los demás partidos Porque uno lo juego yo Y los demás pues lo votáis vosotros Y no habéis podido votar por lo que tienen Voy por aquí De nuevo a ver Va a ver torneo de repechaje Para que aún pueda regresar No, no hay torneo de repechaje Lo siento Por todo lo que habéis perdido Es partido individual Que el que pierde, pierde Y nada Y no hay No hay nada por el estilo O sea No hay bracket de De perdedores Como Como antes había En la jornada Vaya Muy buena Muy buena Mati Bienvenido Y yo por aquí también a Bubli Grande Bubli Habéis jugado muy bien Pero lamentablemente Pues bueno Lo que ha pasado Hemos caído Fíjate Hacemos screen para nada Básicamente Pero bueno No te has pedido mucho Solo he insultado a Ferran Bueno Ferran se lo merece seguro Que pena Fue un partidazo Lo que hicimos Bueno tío Lo siento mucho Chocate Pero bueno Ya lo siguiente Espero que te voten O sea será El partido entre Team Fate Y Toxic Elements Supongo que la gente lo votará más Y será Team Gamers Contra Will Fire Si no recuerdo más Que ha ganado Pero bueno De nuevo ¿Va a subir copas? No creo No creo Estoy depresar Soy del Mossad Hoy Hoy soy del Mossad Pero bueno Basta de chachara Vamos a comentar la partida Que no he comentado nada Y tengo ganas de hablar Comentando la partida Vemos aquí que tienen Un buen combo A ambos equipos Y que va ganando 1-0 El equipo de los ingenieros Y ojo cuidado Con ese Freddy Con esa tara Que puede coger A dos Perfectamente Se puede coger Barrita a barrita No se la coge Se lo coge un poquito Pero solo para abrir muro Freddy que se queda Recuperándose vida Con esa sombra Y esa sombra Que le ha dado La maldita vida Literalmente 1-2-0 Y no se si ya han ganado La partida entera O se van directamente Al tercer set Dermos ¿Algún día jugarán Mapa de nosotros? Si De hecho otro día Jugué el mapa de Nagel En directo Lo estuvimos probando Y me gustó la verdad Estuvo bastante guay Así que De hecho estoy pensando En hacer Un minijuego Con vosotros Que no se ha hecho todavía No es en plan Tal Pero tengo que pensarlo muy bien Que tienen que meter Un montonazo de cosas Así que Hasta que no metan Un monton de cosas O todos los elementos No puedo hacerlo Así que cuando lo metan Pues nada Gana el partido Y ser ingeniero Pues F por Por los demás partidos Lo siento mucho Pero es lo que tiene Cuando yo juego también O sea Si que podría decirle a la gente Oye pues mira Puedo jugar después del torneo Y tal Pero no quiero tampoco hacer Que los que Contra los que jugamos nosotros Pierdan el tiempo Lleguen más tarde Y no pueden a esa hora En fin Pero bueno No os lleváis muy bien ¿Verdad? A que te refieres Zoom Ahoraito tengo la versión 1.2 de mi mapa Cuando vuelva a jugar Mapa de Zoom Me gustaría que lo pruebes Pues perfecto La verdad Perfecto Y nada Se queda aquí el directo La verdad Hemos estado aquí Bueno Antes de quedarse aquí el directo No os vayáis No os vayáis Porque vamos a hacer una señora raid Vamos a hacer una señora raid GGs Voy a poner aquí Uy A GES Y nada Llevo aquí Hora y 45 Prácticamente Me siento como que no he hecho nada de casteo Porque como he estado jugando Hemos tirado 40 minutos Para jugar 4 partidas Bueno Si logramamos y reacciona a lo que queda A ver Podría reaccionar Pero claro Como me lo pasa Me lo tienes que pasar Va a ser un lío Eso podría hacerlo en otro En otro directo Podría hacerlo En plan las partidas puestas Pero sabiendo ya quién gana De todas maneras Ya os digo La siguiente partida Os voy a poner O sea Os pondré Otra vez otra Otra encuesta Para ver quién quiere votar Quién gana y tal Voy a poner aquí Que los ingenieros han ganado Vale Que si no O sea Después se me pasa Los ingenieros Y no sé quién ha ganado los demás No sé si ha ganado Legend Sport O One Point No tengo ni la más remota idea Muy buena Freddy Te he visto el último partido Porque yo he terminado justo ahora Es que he terminado sin nada Y he estado 40 minutos en silencio Y hemos llegado a 31 espectadores Así que soy unos malditos grandes Ya sabéis que la siguiente semana A la misma hora supongo A las 8 Si no pues avisaré En algún directo entremedio De esta semana Será los cuartos de final Así que cuartos de final Se ven potentes No te voy a decir No voy a decir Que no ha pasado Porque no lo sé Pero ahora cuando lo suban Pues lo pondré Y ya está Te tocó el nuevo Brawl Que va Que va No me tocó Está ahí muerto de risa Mira Ahí está Puedo jugarlo Porque lo puedo probar Pero no me tocó En 400 cajas No me tocó Y fijaos la probabilidad De legendario que tengo O sea Tengo bastante alto 0.37 Es exagerado No 50 no 400 400 cajas 400 cajas Que llevo ahorrado 3 meses o 4 Para que no me toque Es lamentable Pero bueno Es lo que tiene Chavales Vamos a hacerle una raid A alguien Vamos a hacerle una raid Una señora raid A alguien A ver Raid 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 ¿Dónde están las raids? A ver Aquí Iniciar raid Vale ¿Me podéis decir Alguien que le haga una raid? Porque los que tengo aquí No quiero hacerle tampoco Una raid A alguien que sea Super tocho Rollo Rubius 68.000 espectadores Viéndole Ni de coño Hábrate algo en directo Pero ¿De qué me hablo? Si es que no tengo nada Lo único que tengo son de estos Y los estoy ahorrando Para cuando me toque Amber En 2024 Y ya está Porque no tengo nada más Podría hacerme las misiones Pero es que tampoco Quiero hacerme misiones Ahora mismo No me apetece Ibai Ibai tampoco O sea Decidme canales chicos Canales de vuestros amigos Que también sean de Brawl Ya que estamos con Brawl Porque sean de Brawl ¿No? Como el otro día Me dijisteis No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Eric Loza O algo así O Rick MC No 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 Uno de BS Que sea O sea de Brawl Star Que sea en plan chiquitico ¿Vale? En plan rollo a Eric Tal Una amiga tiene 20 Pero es de Cod Bueno a ver De Cod vale Porque eres tu usado Si no Si no nada A Leonardo de Brawl Con queso le salió Amber en la segunda caja Que suerte tiene la piña Eric Loza Amigo de Spiew Pero fíjate Que amigo de Spiew Pero tenía 30 viéndole Creo O 28 O 20 O sea Que más o menos Tenía lo mismo que nosotros Hagamos raid a Belmo Autorraid Por eso digo Que es que no Lo sigo Y no tiene raid Ahora Estoy viendo aquí Que hay 4 Que sigo Pero es que ninguno Me merece la pena Delmo Cerdo Vale Ferrancito Ferrancito Me dice este cerdo Decidme un canal Decidme un canal Así que esté jugando ahora Que tenga Entre 0 y 50 Gente que le estoy dando Dale raid A Rauder7 Vamos a ver Rauder7 Rauder7 Tiene 264 No Tiene que ser menos Vamos a hacerle a alguien Que sea chico Que lo podemos llevar En plan 30 personas Aquí potente Y puede estar interesante ¿Vale? A ver si Si se lo hacemos bien Vale Voy a reiniciar un poquito El directo Porque Cada vez que meto los cascos Se rezonea Así que voy a verlo por aquí E-Display Esto es desconectado Por favor Permaban A ver Caumero 102 Pero es de MC Kirinux Kirinux Vale, vale A ver Kirinux Ta-ta-ta-tal Raid Voy a leerlo otra vez aquí Kirinux Que es Simadísimo para esto Kirinux 45 Me vale Me vale Cuando lleguéis Evidentemente Decidle que venís de parte de Dermos ¿Vale? Así pues bueno Hacemos comunidad ¿Vale? Vamos a ver lo que hice por aquí De hecho voy a buscarlo por aquí antes Y así escucho la reacción A ver si le sale la raid A ver Kirinux Ok Vale A ver si se nos sale bien Vale Vale, vale Vamos a hacerle la raid ¿Vale? Vamos a hacer la raid Y decirle que Bueno, que venís de parte mía Vaya O sea, estaría interesante Y que lo sepa A ver 4 16 viewers Metero, 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 metero Raid, raid, raid 17 17 Pa'lante Bueno Ha 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 ¡Ha ha ha ¡Hajajaja! Le ha gustado, le ha gustado Le ha gustado la raid Ok, pues se la vamos a dejar, ¿vale? Se la vamos a dejar por ahí Todos los que no hayan metido Pues ya sabéis que Pasaros por allí Y nada, pues le damos visibilidad Ya ves tú ¿Qué menos? Y nada Muchas gracias a todos por haber estado aquí Y nos vemos, ¿eh? Nos vemos